Música Música Tranquilo Pedro Música Música Tranquilo tío Música Muy relajado, muy bien No no no, mira eso, mira eso que se tire el, alájate alájate ahora, ya oh, agarró Rafael vamos pasando ahí ahí, tranquilito Rafael ahí, ahí, ventaja hey, hey, tranquilito ahí, esgrima vale oh, oh, el culo para allá ese también es el culo los putos para allá Pedro tuya, tuya, la tuya saca, saca jala Mati jala Mati Pablo Savares, la zona del mensaje Pablo Savares, la zona del mensaje este Pedro, dos minutos Pedro, dos puntos Pedro, dos cero Pedro, dos cero vamos, Pedito con la baraca, Pedro ajusta blanco, blanco, femenino, leves y digan Pacuola Isabel Pivo Perú, alejante y trámenes de Senado y ahí es el salto para ahí acúdame, 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 acúdame ajusta esa, eh tira sube eh sube, sube eh pasa empatando pega, 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 vete pasando vete pasando vete pasando salta para otro lado vete pasando vete pasando está huyendo está huyendo está huyendo está huyendo está huyendo, ah dos cero, dos cero dos cero, muy bien hey oh muy bien escucha mira 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 Pedro 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 ¿cómo estaba Rafael? así Rafa así estamos Rafa pasa 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 soltó pásala pásala baja el culo eh ya ya Rafa puntúa árbitro ahí pasó Rafa sube sube ya pasó ya pasó Rafa ahí 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 te pensó ahí déjalo muy bien quédate ahí quédate ahí quédate ahí corto descruza los pies descruza los pies déjalo desleir déjalo desleir cuerpo morto Pedro mírame mírame Pedro mírame cierra déjalo desleir déjalo desleir ¡Vamos, papi, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi!